Karin León o Cristian Nodal? Karin León, por mucho. Me cae muy bien Cristian, se lo he dicho 20 veces. Y Cristian me dice, ay Pepe, ¿cómo lo voy a hacer para que me quieras más a mí, Pepe? Olvídate que Carlos Rivera lo agarraron desprevenido. Que Marc Anthony colocó sus piernas donde no debía. O que no haya alcanzado espacio para Leonardo en la foto. Esas dos miradas se cruzaron. La foto que pensábamos que no iba a pasar. Sí, te hablamos de Karin León con su archirrival, Cristian Nodal. Pero, ¿por qué archirrival? ¿De dónde sale que estos dos famosos se llevan tan mal? Aquí te doy el contexto. Se dice que en 2018, Karin León estaba iniciando su carrera como solista. Después de haber dejado la agrupación Arranque. Esa que inició el año 2010. No era el grupo de nosotros y yo empecé como a cansarme de eso. De que ya no era mi música, de que ellos hacían lo que ellos querían. Y no tuvo mejor idea que hablarle a la disquera de Nodal para solicitar una colaboración. Pero el esposo de Angelita, sin pensarlo dos veces, lo boteó. Recordemos que Nodal empezó su carrera en 2016. Y para el 2018, ya estaba bien posicionado. No solo con su éxito Adiós, Amor. Desde hace tiempo ya nada es igual. Sino con otros temas que llegaron para quedarse, como No te contaron mal. Fue entonces que Karin, desilusionado de su colega, por cierto también sonorense, decidió abrirse paso por su cuenta. Y resulta que ese mismo año empezó a ganar protagonismo con su canción A Través del Vaso. Sí, la que grabó el 2017, cuando aún estaba en su anterior agrupación. Con personas que querían saber más de ese talento emergente. Para el 2020 se catapultó de forma internacional con el éxito Tú, de la cantante Noelia. Y una avalancha de colaboraciones a ritmo acelerado. 28 de agosto, El amor de tu vida. 7 de octubre, una noche cualquiera. 27 de octubre, El tóxico. Noviembre, Tú con Randy. Definitivamente un año de éxito donde se niveló a ritmo acelerado con los más pegados del momento. En noviembre del 2023, Oscar Armando de León West, o sea Karin, explicó que para grabar colaboraciones solo lo hace con personas que comparten su misma vibra y además una amistad genuina. Esto podría ser en razón de que en alguna ocasión le preguntaron a Nodal qué le parecía la interpretación de su colega y respondió que no sabía quién era. Como coloquialmente se dice por ahí Lo ninguno. Que no querías hacer dueto con Cristian O'Darri. En ese momento no lo pensaba, a lo mejor no. Estamos bien, la verdad. No tengo necesidad ahorita como decir que hago dueto con alguien más. Por estas declaraciones hicieron definir que para colaborar realmente debe haber amistad. Y ahí claramente no lo había. También se dijo que Maluma le había enviado una canción a Cristian, pero este se negó a colaborar porque la letra le pareció poco atractiva. Sin embargo, por casualidades del destino, Karin sí aceptó la canción. Y este fue el éxito según quién. Sí, la misma que reposteó Araceli Arámbula cuando volvió muy famoso el apodo del rey cucaracho. Nuestro amigo León ya gozaba del reconocimiento del público y hasta de los más famosos. Fue entonces cuando ocurrió otra casualidad. Karin realizó una colaboración con J Balvin y hasta buen amigo se hizo de él. Sí, el mismo que a Nodal no le cae ni tantito después de su riña en el 2022 donde hasta le dedicó una canción por burlarse de sus tatuajes. Y para que no quede duda alguna de qué es especulación de la prensa, este 2024, en el programa El Gordo y la Flaca le preguntaron de forma directa sobre la posibilidad de colaborar con el intérprete de botella tras botella. Le preguntaron Le volvieron a preguntar Y él dijo un rotundo no Ya hablamos mucho del pasado. Vamos al presente. Hoy Karin León, de 35 años de edad, lidera la lista de oyentes mensuales con más de 29 millones de reproducciones, mientras que el consagrado Nodal de 25 años ronda los 24 millones. Por lo que se dice que el intérprete de la primera cita, ahora ya muy famoso, no estaría tan dispuesto a compartir de su gran fama. Y pues hubo ahí un detallito con la canción y yo no podría hacer nada con él. Yo pienso que él tampoco va ahí conmigo y ya ni me contestó las llamadas después de ese detalle, ¿no? Entonces ya ni contestó los mensajes. Para mí es una persona y con los de sus comentarios la verdad es que yo no haría nada con él. Si algo hemos escuchado en algún momento es que el tiempo cura las heridas y da paso a la reflexión. ¿Será que estos dos artistas ahora ya muy famosos ya limaron las perezas? ¿Será que papá Pepe logra juntarlos en algo más que una foto? ¿Cómo lo ves? ¿Bizarra o Karin León? Karin León. ¿Karin León o Romeo? Romeo. ¿Romeo o David Bisbal?